Excelente día para todos, así fue la Semana Santa que está finalizando, gracias al Todopoderoso, en orden público estuvo normal, hubo buena presencia policial en las diferentes calles, en las diferentes iglesias, en toda la Semana Santa, en los diferentes actos religiosos que estuvimos recorriendo las diferentes parroquias, así mismo también el acompañamiento que hizo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los organismos de socorro que les agradecemos por ese apoyo inmenso que han dado en esta Semana Santa, que han apoyado la Alcaldía Municipal en cabeza de nuestro alcalde, Carlos Julio Plata, que se vivió la Semana Santa en Acacias como debe ser, con esa presencia de Dios en cada uno de nuestros corazones, las iglesias abarrotadas, el Viacrucis que es el acto más solemne también que se realizó en la madrugada en cada una de las parroquias a las 5 de la mañana también con gran afluencia de gente y como ustedes lo pueden ver también el parque, el parque principal también, gran afluencia también de público al punto de información turística, que se les dio la información de cada uno de los lugares turísticos, de los diferentes hoteles, restaurantes que prestaron ese servicio a todas las visitantes, a todos nuestros turistas, que se llevaron una buena imagen de Acacias, que ven que hay un nuevo gobierno, que hay un cambio con Carlos Plata y que se siente y que esta es la primera Semana Santa de este gobierno, recuperemos Acacias, pero que vienen las tres próximas Semanas Santas y sé que van a ser mucho mejor, trabajamos articuladamente, se les entregaron desde la Secretaría de Fomento árboles a cada una de las parroquias para que el domingo de Ramos se les entregara a los feligreses, articulamos con Cormacarena también para la entrega aquí en la Catedral de los Árboles para que se siembren en el sector rural y seguimos, seguimos trabajando para recuperar Acacias en cabeza de nuestro alcalde Carlos Plata. Bendecido día. Bendecido día.